Música Bienvenidos a esta nueva edición a Desde el Colegio, el programa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Mi nombre es Eugenio Regidor de la Dirección de Comunicación y Mercadeo y vamos a compartir esta vez con el licenciado John Tapia. Bienvenido John. Un placer Eugenio. Don John es abogado, miembro e impulsor de la creación de la Comisión de Abogados de Recién Ingreso, los abogados jóvenes de este colegio. Don John empezó también muy joven a trabajar, él comenzó en la Municipalidad de San José y actualmente es juez de la República. Correcto. Cuéntenos en qué área se desempeña usted en el Poder Judicial. Actualmente me encuentro laburando para el Poder Judicial desde hace dos años en el cargo de juez superior, que sería juez del Tribunal Penal de Golfito, zona sur. ¿En la zona sur? En la zona sur, en el hermoso Golfito. ¿Y cómo estuvo la venida para acá? ¿Todo bien? Cansado, pero bien, haciendo un esfuerzo. Muy bien, gracias por estar en este programa. No, gracias a ustedes por la invitación. Se habla de abogados de reciente ingreso y de abogados jóvenes. ¿Qué tiene de especial una comisión de abogados jóvenes? ¿Qué hace de una diferencia? ¿Cómo surgió esta idea? Cuéntenos. Esta idea surgió principalmente en inquietudes que tenemos todos y todas, los que nos incorporamos al colegio. Siempre cuando recibimos el carné, entonces surge la duda, ¿ahora qué vamos a hacer? En ese entonces el colegio no había desarrollado esta idea de apoyar al agremiado y agremiado recién incorporado. Entonces, nació como esa inquietud de que por qué el colegio no brindaba ese tipo de capacitación en darle la tranquilidad al agremiado de que pudiera, con todas sus armas, encontrar trabajo de una forma tranquila y desarrollarse en el campo. Entonces, previamente se había realizado una reunión. Para ese entonces, la presidenta era la doctora Erika Hernández. Se le llevó, le llevé la inquietud. Le pareció el proyecto en conjunto con Froylan Alvarado, el doctor Gary Amador. Dijeron, está bonita la idea, empieza a desarrollarla. Ahí estuvimos con Pedro Ramírez y Rafael Hernández, que son compañeros que me ayudaron a crear este hermoso proyecto, que es como una labor social en favor de todos los agremiados y agremiadas. ¿Y hace cuánto tiene que estar esta comisión? Siete años. Ah, siete años. Buenísimo. Siete años. Siete años trabajando en favor de los agremiados, no solo de sede central, sino sede regionales, porque consideramos que las capacitaciones de alta calidad que se dan en sede central, también tienen que llevarse a los agremiados de sedes. De eso vamos a conversar un poquito más. Sin embargo, hablamos de abogados jóvenes de recién incorporados. Oye, yo podría ser un abogado no tan joven, recién incorporado. ¿Cualquier persona puede sumarse a la comisión para trabajar? Sí, ese tema al principio fue, el nombre fue muy polémico, porque llegaban personas ya con bastante edad y decían, pero es que nosotros somos abogados, pero no somos jóvenes. Entonces, el nombre lo tendimos a cambiar por abogados de recién ingreso, porque para nosotros es abogados jóvenes, somos jóvenes y nuevos en la profesión. Se abarca a todos. Entonces, tendimos mejor a cambiar abogados recién incorporados para que la gente se sintiera más cómoda. Más inclusivo. Más inclusivo, es correcto. Muy bien. Sé que, bueno, aunque siempre estamos entendiendo de abogados recién incorporados a gente que no necesariamente es todos jóvenes, pero sé que mucha de esta juventud que tiene dentro de la comisión ha convocado a las actividades, que es decir que no sé cuántas habrán hecho, ahora me cuento un poquito más, pero que le llega a mucha gente a las actividades. ¿Cómo funciona eso? Actualmente, los cursos, seminarios o congresos que realizamos, que son de una forma práctica, gratuita, ¿verdad?, por los temas de actualidad, que es lo que anda de boca en boca a nivel nacional, se trata de incursionar en base a eso los seminarios o a la misma solicitud del agremiado. No, siempre contamos con 450 personas, auditorio lleno. Caramba. Y a nivel de sedes, también sedes 40, 50, 60, 80. Muchas veces en sedes regionales hemos tenido que alquilar hasta salones para que los agremiados logren entrar, ¿verdad? ¿Para que quepan? Sí, para que nadie quede por fuera. Entonces, cualquier persona, digamos, igual que en otras comisiones, puede solicitar un tema especial, presentárselo a consideración a la comisión. Es correcto. Por lo general, nosotros trabajamos a solicitud del agremiado, porque más que todo, los mismos abogados litigantes, ¿verdad?, de recién ingreso ven las necesidades o las carencias que tal vez ellos puedan tener o que los cursos del colegio no están orientados en base a sus necesidades, siempre nos buscan con toda la confianza. Por lo general, nos escriben al correo de la comisión, ocupamos que nos ayuden con un curso de actualización en tales temas. Ellos nos dan un punto de vista que muchas veces las personas, o el mismo colegio no lo tiene, ¿verdad? Desde su propia práctica. Sí, desde su propia práctica. Entonces, tratamos de llenar ese vacío que ellos tienen. Esto es importante, porque a veces se escucha decir que el colegio no ayuda a los litigantes, pero también está muy abierto a que le expliquen qué cosas necesita y cómo las necesita, y las actividades que se realizan, la gran mayoría van enfocadas al ejercicio de la profesión en el litigio y en el desempeño de los abogados. Sí, es curioso. Mucha gente tiende a decir eso, pero lo que es actualmente, desde hace siete años nosotros hemos capacitado a casi siete mil personas, si no me equivoco. De esas siete mil personas, disculpen, han salido jueces, juezas, fiscales, defensores, defensoras públicas, personas que han buscado trabajo en la misma administración pública, que los hemos preparado no solo para derecho administrativo disciplinario, o con una función específica que van a tener. Entonces tratamos de solventar esa necesidad y darle a ellos las mejores armas para que puedan litigar en este hermoso gremio y profesión. Es una profesión muy hermosa y con muchos ámbitos y precisamente muchos temas. Precisamente hablando de temas, ¿qué temas han visto, qué variedad han manejado y cuáles les han interesado más a la gente? ¿Por dónde va la comisión? Actualmente, en lo que llegamos de este año 2017, en lo que vamos del mes de noviembre, hemos realizado 20 seminarios en sede central. ¿Más o menos cuánto dura un seminario? Un seminario, siendo prácticos y siendo los expositores tienen la anuencia de eso. Ven que tal vez el abogado litigante está fallando en X punto, entonces los cursos que siempre le explicamos a los expositores que sean prácticos. Entonces ellos dicen, bueno, hemos visto que los abogados litigantes han estado fallando en esto. Ellos vienen a decirle, usted está haciendo mal esto, 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 se va a cambiar, tienen que hacerlo así. Entonces, en este seminario, el día de hoy estamos con un seminario de penal. Son dos expositores, entonces tienen derecho a una hora, prácticamente una ponencia. Y son más rápidos y más precisos. Claro. ¿Y 20 más o menos han desarrollado hasta ahora? 20. ¿De qué temas entonces hablábamos? Penal, civil, derecho penal, derecho procesal penal, la reforma civil. Procesal civil, la reforma laboral, derecho de familia, fraudes electrónicos, en temas de salud. Son tantos temas que hemos dado en este año que es costoso. Y muchas veces lo importante del apoyo del colegio es que las mismas comisiones que maneja el colegio internamente nos ayudan con los temas y con los mismos expositores. Eso iba a preguntarle, ¿cuál es la relación con las otras comisiones? Yo participo del derecho administrativo, por ejemplo, y entonces uno dice, bueno, son temas que otras comisiones ya tocan, pero no directamente, digamos, con el público que ustedes manejan o se comparte el público. ¿Tienen una interrelación? ¿Se apoyan unas a otras para trabajar con los de reciente ingreso y con los abogados jóvenes? Tenemos muy buena relación en ese sentido. Siempre nos tienden a ayudar con expositores, con temas, también realizar seminarios en conjunto, o nos brindan apoyo logístico o también nosotros les ayudamos a manejar lo que es la invitación a los cursos. Muy bien. Qué importante que la gente conozca todo este andamiaje que tiene el colegio. Más de 42 comisiones de trabajo, una de estas es la que estamos conversando ahora, de comisión de abogado joven o de reciente ingreso, para ser más inclusivos. Y cómo los recursos que hay, que son buenísimos, cada comisión tiene gente muy bien preparada, y con expositores de altísimo vuelo, que si hubiera que pagar por ellos, la inversión sería mucha. Es mucha. Vamos a hablar más adelante de, precisamente, de estos temas, de costos, de cómo se realiza el trabajo. Las sedes regionales, es un tema también que mencionó usted, viniendo precisamente del sur. ¿Han estado trabajando con las redes regionales? ¿Qué respuesta han tenido? Sí, actualmente trabajamos con sedes regionales. Es importante recalcar algo en este tipo de proyecto de la comisión, además de que damos cursos gratuitos y prácticos, los mismos expositores se ofrecen a darnos las charlas y lo hacen de forma gratuita, a honoren, lo ven como un tipo de labor social. Entonces, siempre cuando realizamos cursos en sedes regionales, los mismos van de forma gratuita. Entonces, depende del tema, por lo general siempre escupo lleno. Claro, hay una ventaja, más bien pregunto, a veces nos pasa que cuando se hace una actividad gratuita, mucha gente se matricula, pero no toda la gente va, entonces queda ese… Sin sabor. Sí, si uno dice, mejor cobrar para que la gente valore lo que se le está dando, que siempre es de altísima calidad, pero como no lo cobran, piensan que se pueden dar el lujo de faltar o no, y a veces hay gente que se quedó esperando. ¿Cómo han experimentado ustedes este fenómeno? En siete años ha costado, no nos ha pasado. Bueno, sí, siempre tratamos de manejar un stop, digamos, si vamos a la sede de zona sur, por lo general a la sede le entran 40 participantes, manejamos como un stop de 15 personas de más, previendo… Un colchoncito. Un colchoncito, previendo de que algunas personas no puedan asistir, pero por lo general siempre tenemos que jalar más sillas. Bien, estamos conversando con don John Tapia de la Comisión de Abogados de Recién Ingreso. Vamos a hacer una pausa comercial y les dejamos con una interesante noticia del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. ¿Qué le parece don John? Ya regresamos. Perfecto, muchas gracias. Los temas de los derechos de la niñez son objeto de análisis en el Colegio de Abogados, en especial por los cambios que generarían la nueva ley de salvaguarda, así como el desarrollo del concepto de filiación socio-afectiva y la oralidad de los procesos de familia. Estos temas fueron planteados por la Comisión de Abogados recién incorporados del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. En el seminario, sobre tópicos de familia realizado en la sede central y retransmitido a las filiales del Colegio. La Comisión de Abogados recién incorporados nació con el objetivo de brindar capacitación gratuita a abogados y abogadas recién incorporadas que no tienen capacidad económica para incurrir en gastos en cursos, ¿verdad? Porque el abogado que está empezando muchas veces tiene una deuda que está pagando la carrera, o están empezando con su oficina, están empezando apenas en su oficio, entonces no tienen dinero para capacitarse o para estar alimentando el conocimiento, como es uno de los deberes de nosotros estudiando. La filiación socio-afectiva no se encuentra desarrollada en Costa Rica dentro de nuestro ordenamiento jurídico y su desarrollo es un reto jurídico. El experto en la materia, Gerardo Antonio Blanco Villalta, explicó que este concepto está adusado en la Convención de los Derechos de la Niñez y se intenta ponerlo en discusión en el país como un aspecto a considerar por el jurista frente a la desintegración del núcleo familiar. La filiación socio-afectiva es un tema que no está dentro de nuestro ordenamiento jurídico como tal, sino que es un tema nuevo, novedoso que traigo el día de hoy para exponerlo a los colegas, abogados y abogadas para innovar nuestro derecho, nuestro ordenamiento jurídico. Vamos a hablar que la filiación socio-afectiva se divide en dos. Uno sería los padres de crianza y el otro es conocido por jurisprudencia como la variante cléctica. La ley de salvaguarda que se encuentra en vigencia también fue analizada en este seminario de tópicos de familia, ya que incluye una reforma al artículo 230 del Código de Familia en el que se crea un fuero especial llamado salvaguarda. Recuerde visitar la página del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica en la dirección www.abogados.or.cr También puede ver nuestros videos sobre informaciones, charlas, conferencias, seminarios y otras actividades en nuestra página en YouTube. Muchísimas gracias por continuar en este programa desde el colegio, el programa oficial del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. En esta ocasión estamos conversando con el juez John Tapia, que es miembro e impulsor de la creación de la Comisión de Abogados Recién Incorporados. Y precisamente estamos hablando de la labor de esta comisión. Hemos hablado de la afluencia de gente, que ha sido siempre bastante buena, de los cursos que dan, de la importancia de la participación. Pero quisiéramos hablar un poquito más puntualmente de las sedes regionales. Viniendo usted del sur, entiendo que fue cansado de venirse para acá. Muchas gracias por acceder a nuestra invitación. No, más bien gracias a ustedes por invitarnos. Sedes regionales, ¿lleva la comisión cursos a las sedes regionales? ¿Cuál ha sido la respuesta, si es que es así? Llevamos cursos presenciales y también por bioconferencia. Hemos considerado, como había indicado, que no solo en sede central, ¿verdad? Tiene que haber una excelente capacitación, sino que la misma se tiene que desarrollar en sedes regionales. Cuando realizamos cursos presenciales, por lo general la afluencia de personas es bastante grande. Muchas veces tenemos que alquilar un local o algo, porque es mejor que sobre gente y que no falte, y que todos estén bien capacitados. Entonces, se tiende a manejar un colchón de personas, porque muchas veces, como dice la gente, como es un curso gratuito, no, no faltamos, faltemos, no pasa nada, no hemos pagado. Pero, sin embargo, se afecta a otra persona que sí desea. Qué dicho que lo menciona, porque yo sí quisiera decir que es importante que aunque las actividades sean gratuitas, son de altísima calidad y han involucrado un trabajo grande y además la participación de gente, que sí generosamente puede que esté dando su tiempo, pero que si hubiera que pagarlo, la inversión sería muy alta y a veces no valoramos el tema de que porque es gratuita puedo darme el lujo de faltar o no y que hay otra gente que queriendo ir no entró en la lista. Me decía usted aquí en el receso que a veces hay que hasta jalar sillas para que quepa la gente y todo, eso es muy positivo. Sí, en veces tenemos que traer sillas, ¿verdad?, o buscar sillas, porque es tanta la cantidad de personas que acceden a este tipo de capacitaciones y los expositores, ¿verdad?, hay bastantes agremiados que les gusta escuchar hasta el mismo presidente del colegio, a Froilán, esté dando cursos, la forma en que los imparte, porque nosotros siempre le decimos a los profesores, pues además de que donan su tiempo, ¿verdad?, porque ellos van a sedes regionales de una forma gratuita, con tal de capacitar a los agremiados y agremiadas, este, les conocen el proyecto, les gusta, y entonces, ¿cómo dicen?, quedan engolosinados por seguir impartiendo más capacitaciones, entonces ellos tratan de hacerlo lo más práctico. Sin embargo, es algo muy curioso, porque las necesidades que ven los colegas aquí en, las necesidades en cuanto a la temática, en partir, es completamente diferente en sedes regionales, entonces, los cursos que impartimos allá es con un tema especial que se hace en base a la necesidad de ellos. Bueno, es parecido a lo que nos comentaba, que la gente puede enviar las necesidades, entonces, ¿hay diferencias entre la sede central y las diferencias entre cada sede también? Claro que sí, son temas completamente diferentes, entonces, siempre que pasan ese tipo de correos o las inquietudes de los agremiados, siempre tendemos a hablar con los expositores y ellos preparan su exposición de la mejor manera, para abarcar todas las dudas que los mismos tienen. Esto de preparar la exposición, parte del éxito, nos decía usted, es el formato y cómo lo hacen los expositores, cuéntenos, ¿cómo ha sido la elaboración, por ejemplo, de uno de los seminarios, los más difíciles?, ¿cuánto tiempo involucra?, ¿cómo se organizan? y después nos cuenta un poquitito de ya en la aplicación, ¿cómo son las presentaciones? De todos los seminarios que hemos realizado en este año, yo creo que el que nos ha costado más es el de penal, porque muchas veces, además de que los expositores, por decirlo así, donan su tiempo, hay que tratar de sincronizar agendas con la de los demás expositores, actualmente, o el día de, en este mes de noviembre, podemos decirlo así, tenemos uno de penal, son dos expositores de alta calidad, entre esos podemos indicar el doctor Álvaro Burgos, don Carlos Tífer, el doctor Carlos Tífer, entonces, tratar de sincronizar agendas con los demás expositores, que los mismos puedan donar su tiempo en, que te digan, por ejemplo, el viernes puedo de 7 de la noche a 8 de la noche, y si otro expositor te dice, no, solo puedo el viernes o el sábado, entonces, tiene que empezar usted a acomodar el programa, el seminario, es completamente difícil, yo creo que en este seminario de penal, si el desgaste fue bastante, fue una preparación más o menos de 15 días. La gente a veces no sabe lo que hay detrás de bambalinas, viene, se sienta y escucha al expositor, pero atrás hubo, ¿quién va a poner el agua?, ¿dónde se van a hacer los rotulitos?, ¿quién va a hacer los certificados?, las llamadas para coordinar las agendas, a veces los boletos de avión o hospedaje, a mí me ha pasado, porque yo trabajo con la Comisión de Derecho Administrativo, y es un trabajo fuerte, el formato de los cursos, gratuito, eso es una cosa que la gente a veces no valora tanto, comentenos un poquito sobre eso. Sí, esa necesidad de los cursos gratuitos es de una de las ideas principales por las cuales nació la Comisión, muchas veces, cuando salimos de la universidad, nos incorporamos al colegio, no tenemos cartera de clientes, entonces, estamos incursionando en un mundo que apenas vamos conociendo, los cursos del colegio, hay que pagarlos, Sí, estamos haciendo nuestras primeras armas, no tenemos la capacidad económica, entonces, el colegio por medio de esta comisión les brinda ese tipo de capacitación práctica para que el abogado aprenda a desenvolverse en estados judiciales y a nivel individual, ¿verdad?, litigioso. ¿Cómo es el formato ya, si yo voy a una capacitación de la Comisión de Abogados Reincorporados, ¿qué puedo esperar?, ¿cómo va a ser el expositor?, ¿cómo va a ser el formato?, ¿hacia dónde dirigen ustedes los temas? El expositor siempre va a tratar al público de una forma amena, ¿verdad?, respetuosa y su exposición va a ser precisa, entonces, va a abarcar todos los puntos que los mismos necesitan, ¿verdad?, los agremiados, entonces, va a ser práctica y precisa. Esos insumos se los dan ustedes al expositor, le dicen, vean, nos han pedido esto los litigantes, entonces, ¿estos son los retos que enfrentan?, ¿cómo se pueden manejar? Los retos y necesidades, entonces, los expositores tienen a preparar la exposición en base a los retos y necesidades que los mismos tienen, con tal de solventar esas falencias que hay, ¿verdad? Esta parte formativa, también hablábamos de videoconferencias, de conferencias presenciales, o sea, hay de esos dos en el menú, pueden encontrar tanto actividades en las que pueden asistir presencialmente como otras por videoconferencia, pero le pregunto, ¿usted qué le parece que esta educación en línea debe ser fortalecida o solo la presencial? No, considero que en línea también, porque hay muchas personas que no pueden asistir a la presencial, entonces, el colegio incursiona hacia esa necesidad de la gremiado, ¿verdad? Ahora, ahora estamos, en la actualidad todos, contamos con un teléfono inteligente, contamos con buen internet, y esta es una de las formas más fáciles para acceder a la capacitación en línea. Bueno, valga para explicar que, que además quedan en el canal de YouTube grabadas. Es correcto. Entonces, si usted no pudo ir, no pudo estar presencialmente, no pudo estar tampoco, porque el horario no se le acomodó, ¿aún así tiene acceso a estas informaciones y capacitaciones? Sí, siempre que las personas, digamos, en un seminario o un curso, o personas que queden por fuera, siempre les indicamos que las capacitaciones se graban. Entonces, cuando ya los compañeros nos indican que los videos los subieron en el canal de YouTube, nosotros siempre tratamos de darles el link a las personas que quedaron fuera, para que tiendan a observar y escuchar la capacitación. Bueno, eso es una gran cosa, que nadie diga que no pudo porque el horario no se le ajustó. Es correcto. Y más que el colegio facilita esa herramienta, ¿verdad? Tener personal capacitado grabando ese tipo de seminarios y subiendo las charlas a YouTube o a conocimiento de todo el público. Que también lleva su buen trabajo. Yo aquí quisiera reconocerle el trabajo a los compañeros de Tecnología de la Información y de Académico también, y los de Comunicación, por supuesto, que hacen, sacan de tripas turistas, como decimos, para poder registrar estas cosas y dejarlas disponibles. Es complicado, ¿verdad?, y grandioso, porque si usted tiene, los agremiados siempre nos han dicho, John, a pesar de que no asistimos al curso en forma presencial, la forma en que lo grababan, el sonido, el audio, el video, es completamente como si usted estuviera ahí en la casa, a diferencia que usted lo puede detener, ¿verdad? Bueno, y lo otro es que también, aunque haya asistido, puede recurrir de nuevo ahí para, ¿qué fue lo que dijo, cómo era? Yo me acuerdo que un ejemplo existía ahí. Sí, es correcto. Pueden recurrir de nuevo a escucharlo y con la facilidad, ¿verdad?, que también nosotros le facilitamos a los agremiados, gracias a los expositores, las mismas presentaciones. ¿Para dónde va la comisión? ¿Qué planes tiene? ¿Qué están pensando? ¿Qué otras ideas están ahí cocinándose en la comisión de abogados de reciente ingreso? Ahora, ¿hacia dónde vamos? A mejorar más. A mejorar más, a tratar de abarcar todas las necesidades que tienen más agremiados. Queremos realizar nuestro segundo congreso, que ya lo hicimos el primero, en colaboración con ADOEC. Fue un congreso electoral. ¿Congreso electoral? Sí, con expositores de Argentina, contamos con un expositor de Argentina, un magistrado de Panamá. Entonces, fue muy a gusto. Entonces, consideramos que ya después de siete años nos sentimos preparados para dar ese gran paso. Bueno, es que madura también el trabajo de la comisión y se van entendiendo unos a otros. Este congreso electoral también está grabado. Tuvimos aquí en el programa al licenciado Flores Buitrago, hablando del congreso. Muy importante esta relación que se hace. Además, se articula con organizaciones externas al colegio, como la ADOEC. Entonces, ¿cómo está conformada la comisión? ¿Qué tipo de personas están ahorita trabajando? Actualmente, en la comisión, somos casi 17 personas. Caramba, 17 personas. Si no, se les complica ahí la... La logística. No, es algo muy importante el trabajo que se realiza porque no solo hay personas dentro del Poder Judicial, sino hay personas litigantes. Hay una buena mezcla. Hay una buena mezcla de personas. Entonces, con un tema en específico, siempre tendemos a repartirnos funciones entre todos. Entonces, es prácticamente más fácil trabajar con ellos. ¿Cuántos hombres? ¿Cuántas mujeres? Yo creo que son 10 mujeres y 7 hombres. Hay también una buena paridad, digamos, en cuanto a la participación. La gente está enfocada en temas específicos, digamos, tiene gente especial en el tema de familia, gente... O hay un poquito de todo. Hay un poquito de todo. Sí, ahí tenemos, digamos, personas que trabajan también no solo para... Para en el tema de defensorías sociales. También tenemos otros que incursionan en el maltrato animal. Como es la subcomisión que tiene la Comisión de Abogados Subcones, que es de maltrato animal, que hace poco se hizo un seminario grande, ¿verdad? También en el colegio. Y tenemos defensores laborales, abogados litigantes, notarios, personas que se dedican a derecho penal, derecho administrativo, derecho a la salud. Entonces, que van incursionando en diferentes ramas del derecho que nos facilita realizar el tipo de capacitaciones. Entonces, siempre escuchamos lo que ellos nos dicen. Organicemos un curso, digamos, en derecho de la salud. Contamos con estas necesidades del agremiado que se están viendo o en la misma población. Y tratamos de buscar los expositores. Muy bien, porque además tienen entonces redes de contacto, cada uno diferente de acuerdo con el cual con que trabajan. Redes de contacto. O sea, al final, lo importante es que hacer ese... Ya son siete años trabajando todos. Entonces, es más fácil desarrollarlo el proyecto. Porque ustedes, digamos, en estos siete años de coordinación, uno les dice, bueno, tal es el tema. Realícenlo. Y fulano tal me puede ayudar. Sí, fulano tal me puede ayudar. Entonces, se hace más fácil. Bueno, ha sido muy bueno tenerlo en el programa, don John. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, no, ni ustedes. Muchas gracias por... Y aquí está dispuesta y abierta la puerta para seguir conversando de los trabajos de la comisión y de las actividades específicas que se estén dando cuando se realizan. Ahí estamos a la orden. Cualquier cosa que ustedes necesiten, estamos para servirles no solo al colegio, sino también a los agremiados y al público en general. Muchas gracias, don John. Y al público estudiantil. Gracias, sí. Es importante. Y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en esta edición desde el colegio, el programa oficial del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Le recordamos que usted puede vernos cada semana, los miércoles a mediodía, por canales 19 y 54 y también por Tele 1. Y además, como lo hemos mencionado, usted puede recurrir a nuestros programas a través del Facebook del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y también del canal de YouTube donde los posteamos para que usted pueda, si le gustó este programa, volverlo a ver. Y esperamos que nos acompañe la semana que viene. Gracias por estar con nosotros.